Música Bueno, soy Braulio Roldán, soy papá de Martín Roldán de 6 años y de Janín Roldán de 4 años, hoy está en la Calor de las Palabras de la Quina de Borarango con la propia Viviana y hemos notado que estos chicos han despertado mucho interés no solo por la literatura, sino por la ciencia. Para que podamos mirar los libros, a ellos les gusta mucho venir aquí a la biblioteca, se siente como en casa, no solo empezamos con los... A ellos les gusta la biblioteca y la natación. Y la natación también te gusta, a ellos les gusta mucho, empezamos con la idea de los cuentos, porque desde que son bebés, la mamá les lee cuentos todas las noches y en casa somos amantes de los libros. Pero hemos descubierto aquí que ya tienen otros intereses aparte de los cuentos. Entonces hemos visto eso en los niños que han encontrado como ciertas inclinaciones, les gusta mucho participar, hablar en público, ser líderes. Música Vivir mejor, un compromiso con Envigado.